Aquí en Camaralia te hemos hablado de los filtros de Nisi, una solución interesante por las diferentes opciones que ofrecían y por esos packs en los cuales tenías no solamente filtros de densidad neutra, sino también ese filtro Black Mist que consigue darle un acabado muy llamativo a tus vídeos, especialmente cuando hay un contraste con luces fuertes ya que como que las explotan y ofrece un acabado muy cinematográfico, por así decirlo. Pero Nisi además de filtro tiene otra serie de productos en su catálogo y este que es el que te voy a enseñar hoy posiblemente te llame mucho la atención porque son una serie de ópticas, son unos objetivos pensados para ofrecerte la mayor calidad de imagen y también una serie de características que lo diferencian con el resto de propuestas del mercado. Así que vamos a hablar de este pack el cual ofrece objetivos de 14, 25, 35, 50 y 85 milímetros. Objetivos manuales con unos anillos pensados para poder trabajar con follow focus y demás sistemas y que tienen la particularidad de integrar filtros en el cuerpo. Bueno, tengo que reconocer que la primera vez que vi los objetivos de Nisi me llamaron mucho la atención. Luego no me extrañó tanto, ¿no? Porque al fin y al cabo es una compañía, es una marca especializada en temas de filtro pero claro, si ofrece ese tipo de productos, ¿por qué no ofrecer también lentes? Especialmente este tipo de propuestas. Estos son lentes de cine y las tienes disponibles con diferentes monturas. La clásica montura PL, que es la que, bueno, es el estándar por así decirlo en cámaras de cine y esta en particular es o son lentes con montura E de Sony por lo que lo vas a poder utilizar, por ejemplo, en un Alpha 7T4, una FX3, etc. Son lentes preparadas para cámaras con sensor full frame y como te decía, son una propuesta que a nivel de calidad, bueno, pues rosa prácticamente el sobresaliente. Todas las lentes tienen el mismo tamaño y el mismo peso. Esto, como ya sabrás, en las propuestas de ópticas o de objetivos para cine es algo habitual ya que la idea es que tú puedas intercambiar las lentes y si tienes la cámara montada en un estabilizador, en un gimbal, no tengas que volver a calibrarlo sino que directamente el 14 milímetros pesa lo mismo y tiene las mismas dimensiones que el 85 milímetro por lo que si quieres cambiar la óptica simplemente cambias una por otra y puedes seguir trabajando sin ningún tipo de problema. Todas las ópticas son completamente manuales, de ahí los diferentes, o mejor dicho, los dos anillos que tiene los cuales te permiten con un follow focus, por ejemplo, controlar lo que es el enfoque y con otro sistema motorizado controlar lo que sería la apertura. Una apertura que utiliza los valores T que, como ya sabrás y como tenemos explicado aquí en Camaralia, es una forma diferente de medir la cantidad de luz que entra al sensor. Tenemos la apertura F y la apertura T. Pues bien, la apertura T se podría decir que es la luz real que entra por el objetivo y llega hasta el sensor. Aún así, lo más llamativo de estos objetivos es esta parte de aquí y es que tú aquí presionas y vas a sacar esto. Esto es un pequeño adaptador que te permite colocarle un filtro directamente aquí. De este modo, gracias a este control de filtros traseros, vas a tener un flujo de trabajo mucho más ágil e incluso también mucho más creativo, ya que en función del tipo de filtro que utilices vas a poder conseguir un resultado u otro. Lógicamente, como óptica de cine, puedes tener un Matebox y colocarle filtros más tradicionales en la parte delantera. Pero bueno, como a nivel de diseño y de especificaciones poco más te puedo contar déjame que te muestre algunos ejemplos que he grabado con estas ópticas y con la Sony 4. Bueno, ¿qué? ¿Qué te ha parecido? Valora por ti mismo. Lo cierto es que esto, teniendo en cuenta que son objetivos para cine el precio que tiene es relativamente elevado, pero también es muy asequible por lo que si estás buscando una solución para tus próximas producciones bueno, pues le puedes echar un vistazo a esta de Nisi. Y recuerda que en Camaralia tienes diferentes opciones de pago pudiendo pagarlas cómodamente a plazos o como mejor te convenga. Échale un vistazo porque siempre es interesante y así te puedes hacer con el equipo que quieres de la forma más cómoda posible. Nos vemos aquí en un próximo vídeo.